Y en más noticias, esta mañana estudiantes de la preparatoria Curry entregaron juguetes a los niños que participan en los programas del centro Gathills, esto en Pilsen. Según reportes, los alumnos organizaron una colecta de dos semanas en la que recaudaron los fondos económicos. Y finalmente hoy fue que entregaron los juguetes a todos estos niños. Este año colaboramos con la secundaria Curry, con los niños de segundo y tercer año. Y ellos nos brindaron todos los juguetes que se van a donar hoy para nuestras familias y niños, más de 100 juguetes, al igual que hicieron una donación de 2,600 dólares para nuestro centro. Por si no lo sabía, Gathills es una fundación sin fines de lucro que ofrece programas después de la escuela en el vecindario de Pilsen.